¿Por qué? Porque es mi segunda casa. ¿Sabes por qué es mi segunda casa? Porque tengo 26 años allí viviendo. Me están mañana aquí en mi casa y me están en la tarde aquí en mi casa. Por eso me vale... ¡Echo! ¡Quieto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! Si le gusta huevo... Sí, si no, huevo. Así es. Así es como se lo digo. ¡Eso también! ¡Eso también! El José dentro de la banquita va a volar. No, no aquí va a estar. Porque se va a ir mucho a la verga José. Estoy contentido. ¡Sí, vale, vale! Pero el José se va a ir mucho a la verga. ¿Verdad, mi hijito? Pero aquí en la casa vamos a vivir el sabay yo en mi cuarto. El José le gusta huevo y no también se va a ir a verga. Así de pelada. Así de pelada. Así de pelada, yo os digo. Y mañana, si te mando ustedes mañana, mañana huevo es por el sábado. Espérenme. El domingo. Me vale cheto y me vale verga. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Carlos? ¿Sabes por qué, Carlos? Eh, mande. Porque yo tengo derecho a vivir mi vida. Sí, claro. Porque yo quiero estar abajo. Sí, está bien, sí. Porque yo quiero estar con él. Él quiere estar contigo. Él. Y... No, sí está bien.